La citología más la prueba de virus de papiloma humano como herramienta para salvar tu vida. La salud reproductiva es un asunto sumamente importante para todos. Sin embargo, las mujeres poseen un riesgo mayoritario de presentar cáncer cervical, de cuello uterino u otras enfermedades asociadas al tracto reproductor. Debido a esto, los chequeos regulares como el papanicolao o citología pueden ser claves a la hora de diagnosticar y tratar correctamente dichas afecciones. De acuerdo con el Instituto de Cáncer de los Estados Unidos, durante muchos años los exámenes de detección basados en citología eran el único método de detección de células anormales en el cuello del útero. Su uso redujo la incidencia del cáncer de cuello uterino y las muertes en países en donde es común hacerse los exámenes. Por otro lado, la prueba del virus del papiloma humano es un examen de detección de cáncer cérvico uterino que usualmente se recomienda solo si luego de la citología hay resultados o indicadores anormales con células escamosas atípicas. Sin embargo, un reciente estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de México confirma la importancia de la acción combinada entre la citología y la prueba del virus del papiloma humano para la detección temprana de lesiones cervicales de alto grado como el cáncer cérvico uterino. Aunque casi todos los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células escamosas o adenocarcinomas, otros tipos de cáncer también se pueden desarrollar en el cuello uterino. Estos otros tipos, como melanoma, sarcoma y linfoma, ocurren con más frecuencia en otras partes del cuerpo. Este estudio confirma lo publicado recientemente por los estándares de detección de Estados Unidos, donde se demostró que la detección combinada, basada en el virus del papiloma humano de alto riesgo, con el triaje citológico, detectó dos veces más casos de neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 que la citología sola. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!